Yo, hablar en fe, es llamar las cosas que no son como si fuese Es decirle vivo, a lo que está muerto, sano, a lo que está enfermo No es creer que Dios puede hacerlo, es creer que ya lo hizo Hablar en fe, es esto Abroches en los cinturones, bienvenidos a mi viaje Espero tengan mucha fe en su equipaje Porque ahora si que pensarán que yo estoy loco Pero lo que diré puede cumplirse poco a poco Declaro, que cada lugar, cada rincón Que Daddy Yankee y Don Omar lleven el reggaetón Allí estarán juntos en una visión Proclamando un mensaje de salvación Declaro, visitante y residente calle 13 Gritarán que Jesucristo es quien lo fortalece Que el mundo y la fama no es lo que parece Que todo parece y lo de Dios prevalece Declaro, que Wisin y Yandel harán canciones Que hablarán de Cristo a las naciones Por las ciudades, barrios y callejones Proclamando libertad y rompiendo maldiciones Sí, yo sé que suena loco lo que estoy cantando Pero es en el idioma de la fe que estoy hablando Y puede que mañana vean pastoreando A Don Omar de vuelta en la iglesia y predicando Declaro, en este disco de los bandoleros Declaro, con mi forma fuerte en el acero Declaro, que todos los que son raperos Llevarán al mundo entero el mensaje verdadero Declaro, en este disco de los bandoleros Declaro, con mi forma fuerte en el acero Declaro, que todos los que son raperos Llevarán al mundo entero el mensaje verdadero Veo Aintole Fradel y el combo de 70 Hablando el rey de la puerta pa' que ellos se arrepientan Veo a Ivy Queen inyectando gozo y alegría También a Alexis Firo predicando del Mesías Veo a Dego pediéndole bien melaza Diciéndole al enemigo que si él es el guasa guasa Salderón será un varón del niche que no discrimina Tú eres Salón del top pero Dios no te subestima Veo a muchos salir del viaje con el mensaje El egricante que le trae el cortaje Que bajo consul será de bendición Y no será un cristiano en caldón Mexicano, Ceja y Don Chesina Promoverán la mejor sustancia la cristomicina ¿Qué amo? Vas a cantar algo mejor que eso Cristo te va a dejar caer todo el peso Veo a los del género con poderosos criterios Libertando con palabras que están en cautiverio Declaro que Dios los usará para su gloria Hacer rap y el reggaetón valgará la historia Declaro en este disco de los bandoleros Declaro con mi forma fuerte que el acero Declaro que todos los que son raperos Llevarán al mundo entero el mensaje verdadero Declaro en este disco de los bandoleros Declaro con mi forma fuerte que el acero Declaro con todos los que son raperos Debora en el mundo entero el mensaje verdadero Dico si, los que han ignorado tu filosofía Van a necesitar de tu consejería Yedidí con su letra va a hacerte compañía Llevando por el mundo la palabra del Mesías Ey, sé que no es fácil estar en prisión Pero yo declaro tiempo, tú serás de bendición No sé a quién será que le estás pidiendo ayuda El que murió porque en la cruz no fue Mahoma ni Buda Que el espíritu de Dios se devuelva la calma Tu cuerpo está preso pero el libro es tu alma Y pondré a ti palabras de los últimos tiempos Y verán predicar a tiempo Padre en el nombre que sobre todo nombre Te presento a los raperos cada uno por su nombre Y aunque hoy sus frutos le hacen daño a los hombres Lo que vas a hacer mañana es pa' que el mundo se asombre Yo un Nelly, alma secreta de este laboratorio Yedididi mano no tenga su repertorio Llevando buen mensaje, tú sabes que es perdonatorio Sin ser un bandolero invadiendo el territorio Declaro en este disco de los bandoleros Declaro con mi forma fuerte que el acero Declaro que todos los que son raperos Llevarán al mundo entero el mensaje verdadero Declaro en este disco de los bandoleros Declaro con mi forma fuerte que el acero Declaro con todos los que son raperos Llevarán al mundo entero el mensaje verdadero Solo somos luz en medio de la tiniebla Yo, Manny, who's this? ¡JESUCRISTO! ¿Quién más? Si no ha nacido ninguno El único king, los kings ¡Ajá! Señor de señores ¡Bum! El de la presencia y la misericordia ¡Oíste! ¿Qué crees que tú sabías de él? ¡Viste! ¡Viste! Con mi Cristo no estoy triste ¡Un millón de albos obligados! O sea, un mil El que todo Tú cambia Manny Montes Redimido Sandy en el fin Obre el arquitecto Eli Hermosa de la music Casina ¡Ajueguenme! ¡Adi Surio! Porque todo lo que sale de aquí sale bueno ¡Ajueguenme el like! Declaro Este es el remix 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 Gracias por ver el video.